Muy buenos días querido televidente, soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana y este es su canal 27RNN para todo el país y el mundo a través de la opción del internet. Como saben, también estamos colgados en YouTube. Asimismo, búsquelo, Conexión Global RD. Bien, mi amigo Víctor tuvo que partir porque el invitado de hoy es muy especial para nosotros, pero no lo podía esperar. Así que les manda su excusa y su saludo. Tenemos hoy un plato fuerte, nada más y nada menos que a un gran amigo, Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD. Profesor, bienvenido a su programa. Mi saludo, Manuel, y también mi saludo a Víctor, aunque no está compartiendo en el panel, y naturalmente a la teleaudiencia de Conexión Global. Programa que yo tuve la oportunidad de acompañar en sus inicios y que finalmente estoy de vuelta por acá. Este es su casa, maestro. Bueno, usted sabe que el profesor Melanio además fue ministro de Industria y Comercio, pero lo importante es el título que a él le gusta que le digan, profesor Melanio. A propósito de toda una serie de temas de la educación, vamos a entrar por ahí. Estamos viendo que el tema de la educación se ha estado complicando. Usted fue uno de los que primero habló de unos modelos integrados, que tenían una serie de estructuras que era más fácil el aprendizaje. Se le escucha hablar continuamente de un concepto de avanzada, nativo digital, siempre investigando qué es lo que está pasando con la educación al día de hoy en la República Dominicana. En estos días, por ejemplo, tuvimos una situación que hasta se atrevieron a intentar tocar parte del presupuesto. O sea, ¿qué podemos hablar? Así es, Manuel. Y es un desafío global el de la materia educativa. Justamente la última asamblea, Naciones Unidas, centraron como uno de los temas fundamentales de esa asamblea, la apuesta por la transformación de la educación. Y de transformación o revolución de la educación estamos oyendo hablar hace un tiempo. Pero lo cierto es que pospandemia ha habido una situación de insatisfacción generalizada porque la pandemia cambió paradigma. Y precisamente el encierro a que se vieron sometidos muchos niños, niñas y adolescentes durante esta lamentable afección que fue de carácter global, se puso de relieve la necesidad de un cambio radical en situaciones como estas imprevistas. Nadie previó que en un año los restaurantes cerrarían, las playas cerrarían, las escuelas cerrarían. Incluso tú deberás recordar algunas imágenes en Europa, en centro de capitales europeas importantes, cómo los animales volvieron a las calles. En la misma China donde se originó conforme la historia el virus. Entonces esto implicó un cambio fundamental en la sociedad. Y naturalmente lo que nos hizo ver esta situación de pandemia es que el futuro es impredecible. Y uno de los paradigmas que siempre se enarboló en educación es que tú formabas a las presentes generaciones de niños, niñas y adolescentes para el futuro. No, ya eso está superado. O sea, el futuro es un presente continuo. Y que es incierto. O sea, lo único, la única característica predominante en el futuro es la incertidumbre. Entonces tú tienes que pensar ya en un cambio de paradigma. Hay que formar para el presente, no para el futuro. ¿Por qué nuestros maestros no tienen muchas veces las propias dificultades en el manejo de las herramientas didácticas, de la propia pedagogía con deficiencia en términos de la formación que han alcanzado? Imagínate un pobre maestro con una formación deficiente pedirle que pueda formar para el futuro, predecir o visualizar lo que puede venir al futuro. Pero hay una realidad y es que sabemos que hay una deficiencia muy alta en el currículum de la formación docente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero no es porque hay que ser justo y ver un hombre justo. No es la responsabilidad total de este gobierno. Este gobierno puede tener algunas responsabilidades que la podemos puntualizar. Pero ¿por qué los gobiernos antecesores a este gobierno no se aseguraron de blindar la educación en la República Dominicana, permitiendo que se pudieran estar repitiendo modelos que no están funcionando? Mira, hay problemas estructurales innegablemente, problemas estructurales muy serios, históricos. Por ejemplo, República Dominicana acusa desde el siglo pasado, en la década de los 90, bajos niveles de aprendizaje. Las últimas pruebas conocidas, las regional del Laboratorio Latinoamericano de la Academia de Educación, conceden en Chile, y las pruebas diagnósticas de tercero y sexto grado del año 17, 18 y 19, dicen que nuestros niños y niñas tienen serias dificultades en la comprensión lectora, en la lectoescritura. Y que apenas el 88% de esos niños y niñas no pueden leer comprensivamente un texto simple. O sea, tenemos un problema entonces de la alfabetización bajo el código alfabético tradicional. Pero al mismo tiempo también ya está el tema de la alfabetización digital. Porque tenemos alumnos con unas amplias expectativas que son propias del siglo XXI. Entonces, además del lenguaje que sigue siendo una herramienta fundamental, una herramienta cultural para poder comunicarse, para poder transmitir ideas, ya hay que incorporar la alfabetización digital. Por ejemplo, yo pienso que hay un potencial increíble. Con los emojis, una carita feliz o de tristeza o de enojo puede comunicar de manera increíble y además cercana a los niños y niñas. Tú no puedes comunicarle a la generación de estudiantes de hoy con las mismas herramientas, la misma visión que hace 20 años. ¿Cuántos años necesitaría la República Dominicana para tener, digamos, un país no solo alfabetizado, sino con una lecto, escritura, entendimiento, vamos a decir, promedio global? Es un proceso de año, pero yo no le temo si damos un primer buen paso. ¿Cuál es ese primer buen paso? Y pienso incluso que está en una oportunidad. Va al ministerio una persona que maneja, ha estado por mucho tiempo interactuando con nosotros, con el tema educativo, conoce el tema educativo, ha emitido unos criterios muy duros, pero que refleja un compromiso con la educación. Entonces yo lo que pienso es que tiene que enrumbarse por lo que fue un conjunto de consensos que logramos en el pacto educativo en abril del 2014. Del 2014 a la fecha son ocho años. Estamos justo a la mitad del periodo, del horizonte para el cual se diseñó el pacto, que fue 2014-2030. Tenemos desde ahora que visualizar qué tipo de profesores nosotros necesitamos hacia el 2030, qué tipo de alumnos, con qué competencia, con qué habilidades, con qué disponibilidad, con qué calidad o capacidad para enfrentar la incertidumbre, estar en capacidad de resolver los problemas que se le planteen en su proyecto de vida. Entonces, es necesario que nosotros retomemos el pacto educativo. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana en materia educativa, en el área de políticas públicas, es la mejor diagnosticada en los últimos 30 años. Aquí hubo un plan de escenario de educación en el 92, hubo un plan de desarrollo estratégico del 2002, hubo el último plan de escenario de educación 2008, 2018, en el que yo participé en ese momento, estaba al frente del Infotet. Pero cuando llego al Ministerio de Educación en el 2008, yo tomo los 10 ejes de ese plan de escenario y trabajo en mi plan estratégico de cuatro años. ¿Por qué? Porque el grave problema de la educación dominicana es la falta de continuidad de las políticas. Es que cada ministro viene con un librito. Y entonces, las políticas, para que imparten, como tú dices, y en el mediano y largo plazo podamos tener resultados, tienen que ser políticas de Estado, no políticas de gobierno. Las políticas de gobierno, si tú le das continuidad, se convierten en políticas de Estado. Pero sabiéndolo nuestros presidentes, sus gobiernos, todo lo que es el estamento que tiene que ver, no solo con el edificio del ministerio y con el nombre, sino con la nomenclatura de todas las instituciones que tienen que ver con el fortalecimiento de la educación dominicana. ¿Por qué no lo han hecho? Porque los presidentes que hemos tenido todos, yo no voy tampoco aquí a excluir a los nuestros del Partido de Liberación Dominicana, deben entender que la educación es un tema nación. Y es un tema que tiene que abordarse con otro criterio. O sea, tú no puedes abordar, en materia de designar un ministro de Educación y asumir las políticas educativas con el mismo bracero con que se escogen a otros funcionarios. No. O sea, un presidente debe pensar bien en el momento de escoger un ministro. Y además, exigirle un plan y la continuidad de las políticas, de las buenas prácticas que hayan habido. Y permitir desarrollar, que desarrolle todo ese plan, todo ese potencial. ¿Por qué? Fíjate lo que ocurrió ahora. O sea, teníamos al frente del ministerio con las críticas, aparte, a un ministro que viene del sector educativo, Roberto Fulcar. ¿Cuándo ha destituido? El único ministro, salvo los que se fueron por otras razones, que lo sustituyen a mitad del camino. Pero peor que eso, lo destituyen faltando un mes y medio para el inicio del año escolar. ¿Qué significó eso? Que ese ministro tenía un diseño del año escolar su tercero. ¿Funcionado o no tenía algo? Su tercero, porque los dos anteriores, uno fue modelo a distancia, que fue un ensayo que no se ha evaluado, que tendrá que evaluarse en su momento, este segundo año que fue el presencial, y venía un tercer año, que se podía pensar que era el afianzamiento de su visión y de la política educativa que estaba implementando. Al cambiarlo, y venir un ministro inclusive cuestionando todo lo anterior, estamos partiendo de cero, estamos volviendo a cero. Entonces, así no se puede. En educación tiene que ser un constructo, como usted decía, un ejercicio permanente que se vaya evaluando, que si hay algún redireccionamiento, es por aquella máxima de Piaget, del ensayo-error, ensayo-error. Pero no porque cada ministro viene entonces a cuestionar lo que hizo el anterior y a montarse en una dinámica distinta que lleva mucho a los actores. Porque esos maestros que están ahí y las familias que sufren esos cambios, entonces llegan a la falta de credibilidad. En mi caso, cuando yo planteaba la misión mil por mil y el rescate del tiempo de la escuela, la calidad y la cantidad, yo decía, había que al menos dar mil horas de docencia al año, como hacen los países que han tenido éxito en materia educativa. Y a ese tiempo de la escuela hay que imprimirle calidad. Es decir, tiene que ser significativo lo que hagamos durante ese periodo de clase de los muchachos. ¿Cuál es la esperanza de que en lo que resta del gobierno del presidente Luis Abinader se pueda hacer algo que merezca la pena por la educación? Ya es muy poco, sobre todo porque ahí viene el tema político. El año que viene, un año preelectoral. E insisto, nuestros políticos y gobernantes no se han percatado muchas veces que el tema educativo hay que tratarlo con una especialidad. Lo hizo Danilo cuando convocó al pacto educativo y sus autoridades iban a la plenaria del pacto educativo y rendían cuenta. O sea, que usted tiene poca esperanza de que puedan hacer un trabajo realmente satisfactorio. Este año hay que redireccionarlo y ver lo que se puede sacar de él. Los dos años anteriores no ha habido evaluación. O sea, los alumnos fueron promovidos en el año de la oferta virtual y el primer año de la presencialidad, no hubo evaluación. Todos los niños del país, salvo este año que se aplicaron pruebas nacionales, en esos dos primeros años fueron promovidos sin tener las mediciones que te permitan ver si esos niños o niñas en el grado de edad que cursaban tenían los dominios de las competencias, habilidades y destrezas para ser promovidos en el curso anterior. Pero peor aún, porque en ocasiones se planteaba la promoción automática y en el curso siguiente entonces tú llenabas lo que dicen comúnmente las lagunas. O sea, tú veías aquellos aspectos del contenido curricular que no se completaron, que no hay dominio y entonces tú comenzabas con una remediación el curso siguiente. Eso no se ha hecho ahora. Con el agravante de que hemos comenzado un año escolar con múltiples dificultades. Bien, Melanio. Bueno, vamos con esa expresión a nuestra primera pausa comercial y les pedimos quedarse porque hay más con Melanio Paredes. Gracias por estar ahí en Conexión Global RD conmigo. Víctor no está y le sigue mandando saludos por teléfono. Y le recordamos que estamos conversando con Melanio Paredes, el profesor. Profesor, vamos a hablar de política. Usted es uno de los más aventajados del conocimiento político dominicano y no podemos perder esa oportunidad. Profesor, hay una dinámica tripartita, así la llamo yo. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Lo puse así en el centro del PLD para no... Estratégicamente. Profesor, ¿qué usted ve en esa vorágine, en ese tripartidismo? ¿Qué está pasando? Bueno, y quizá como diría Víctor Tineo, es parte de la democracia que tenemos. En República Dominicana, felizmente, no hay sorpresas. O sea, aquí hemos tenido procesos democráticos por muchos años. Ha habido estabilidad en términos económicos, y eso es importante, macroeconómico. Y esas condiciones de sostenibilidad de la economía es el mejor auspicio para el ejercicio de la democracia, que es un invento del capitalismo. Entonces, ciertamente estamos ya a menos de dos años de una próxima consulta electoral. Aquí hubo unas elecciones en el año 2024, varias elecciones. En el caso de mi partido fue traumático, porque teníamos 16 años consecutivos en el poder. Ese proceso dividió la organización. No vamos a hacer una evaluación de ese proceso ahora, pero dividió la organización. Y el PRM, un partido emergente, precisamente que sale de las entrañas del viejo Partido Revolucionario Dominicano, se montó en una ola de cambio y aprovechándose de errores... El disgusto que ellos le pusieron en la sigla de cambio. De cambio, en medio de la frustración que dejó en la familia plebeísta la división del partido. Se dieron también alianzas atípicas, sobre todo focalizadas en determinadas provincias. Se da un proceso lamentable de suspensión de unas elecciones, un hecho sin precedentes. Y esa suspensión de elecciones, que fueron las municipales de febrero del 2020... Por la que nadie ha sido responsable hasta ahora. Así mismo, sin embargo, se le endosó al gobierno del PLD. Y particularmente, esto afectó al sector que dentro del PLD, en ese momento encabezó a Danilo Medina y que llevaba como candidato a Gonzalo Castillo. Esas circunstancias dieron paso a que no ganara el PRM las elecciones, sino que perdiera el PLD las elecciones. Y a dos años de gobierno, hemos comenzado a apreciar que muchos de esos sectores que auparon por disgusto o por lo que fuera, que se montaron a la hora del cambio, al gobierno en el poder, han comenzado, vienen de regreso. ¿Por qué? Porque todo lo que se planteó en términos de adecentar la política, de combatir la impunidad y la corrupción, mejorar las condiciones de vida de los dominicanos y las dominicanas, muy poco se ha visto. Y el tema, que ha sido su bandera, que es el de la lucha contra la impunidad y la corrupción, ya tiene muchos bemoles. Porque más que atacar o combatir la impunidad y la corrupción de gobiernos pasados, el propio gobierno se ha visto envuelto en escándalos. Y no solamente eso, hay varios ministros y directores generales que tuvieron que salir, antes de lo que se puede entender como un tiempo razonable, por cuestionamiento y por el rumor público. Y nada ha pasado con esos funcionarios. De manera que ya a la vuelta de menos de dos años, cuando el sol le está dando en la espalda al presidente en ejercicio, que al mismo tiempo va a ser candidato de ese partido por una repostulación, ya él tendrá que comenzar a rendir cuenta a la población de todas aquellas promesas que se plantearon, de un cambio que ha sido más que un cambio, ha sido reversa, reversa, porque en muchas áreas lo que se ha producido es un retroceso. Verbigracia, el tema que tratábamos aquí de la educación. En educación, por ejemplo, en términos gerenciales, lo que se ha visto de piedra de escándalo, o sea, todas las licitaciones de renglones importantes, que son fundamentales como insumos para garantizar que la función de educación pudiera resultar efectiva, han sido rechazadas por el propio departamento de compra y contrataciones del gobierno, del mismo gobierno del famoso cambio, por colusión, por irregularidades, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un gobierno que no ha actuado con espíritu de cuerpo. Usted me ha respondido varias preguntas, porque dentro del esquema estaba que hablemos de esas realidades del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Como preámbulo? Como preámbulo. Pero hay más temas. La siguiente. Yo le quiero preguntar al amigo. Usted habló de un movimiento tripartito entre todas esas fuerzas, que son tres máximos en el país. Los demás están ahí para unirse a uno de esos tres. Aunque cuando hubo una decisión, ya no vamos ni siquiera a calificar la paranoia y susceptibilidades de la Junta Central Electoral, en el sentido de que hay cuatro fuerzas políticas mayoritarias. Por un tema de repartir el pastel. Pero hay una que lo que ha hecho ha sido reducirse automáticamente. Es evidente y es más que percepción. Profesor, usted hizo un análisis magistral de todos sus partidos, incluyendo el suyo. Pero, de verdad, dentro del marco del respeto, yo me quiero hacer una pregunta, a ver qué usted me dice. El Partido de la Liberación Dominicana, un partido hegemónico por 20 años, que enseñó lo que es el Estado Dominicano, porque independientemente de todo, es una escuela de aprendizaje política, de gobernanza, independientemente de que usted sea o no peleadista, hay que aprender a ver lo mejor de cada cosa. Pero hay una situación que nosotros nos preguntamos aquí en Conexión Global RD. Se ha hecho un análisis profundo, crítico. El partido del pensamiento crítico, porque aquí nadie hablaba de pensamiento crítico como habla el PLD, como hablaba el PLD, fundado por un hombre que creía en eso profundamente, con relación a esa derrota tan, digamos, espantosa de las últimas elecciones. ¿Qué ha significado para un hombre como usted una derrota así? ¿Y qué pasó si analizaron profundamente esa situación? Claro, y ha sido importante lo que hemos librado. ¿Usted recuerda que previo a eso nosotros trabajamos un movimiento que llamábamos Más Democracia, que pretendía justamente que los partidos respetaran sus propias normas, auspiciaran procesos de participación, se superara la exclusión de jóvenes y mujeres, muy propio en la partidocracia tradicional, y logramos, logramos, digamos, posicionar eso en el proceso que se abrió pasadas elecciones. En agosto del 2020, apenas entregando el poder, el PLD se reunió, su comité político en ese momento, del cual yo formaba parte, y definió una ruta. Se discutieron 13 temas, y dentro de esos 13 temas había un tema, como tú señalas, que es el de la evaluación autocrítica del proceso. ¿Por qué salimos de las elecciones? ¿Por qué el partido, mostrando un legado de realización en términos económicos, aquí una clase media que subió, aquí multiplicamos varias veces el Producto Interno Bruto, del momento que lo encontramos al momento que lo dejamos, un crecimiento económico modélico en América Latina, una situación de estabilidad con programas sociales que nos permitió incluso enfrentar con éxito una pandemia que nadie estaba preparado para eso, y pudimos sortear esa pandemia desde marzo, en que pudimos desarrollar los procesos electorales, aún en medio de esa pandemia, y dejamos al gobierno en una buena tesitura. Profesor, aquí nadie puede negar, independientemente del costo social, financiero, la obra del PLD. Así es. Ahora, ¿qué pasó? Ante ese legado, la población nos dio la espalda, la clase media, que fue un elemento fuerte. ¿Cómo interpretamos esa espalda? Ese fue un análisis que hicimos. Ahora, lo hicimos, hicimos la introspección, y comenzamos con un congreso que comenzó por la transformación del PLD. La poder vincular lo viejo, lo mejor de lo viejo, con lo mejor de lo nuevo. Participación de la juventud. Al comité político, en el momento que se elige, llega una camada de jóvenes, que eso no se veía antes. Una representación importante de jóvenes del nuevo liderazgo nacional. Iniciamos un proceso de transformación que ha llevado a que hoy el PLD haya validado, de ese padrón absurdo de dos, de casi tres millones de miembros. Ya en este momento tenemos alrededor de un millón de militantes validados, dentro de los cuales hay 450 mil nuevos miembros, y de esos 450 mil, el 56% son jóvenes entre 18 y 35 años. Si usted evaluaba con el equipo del comité político, ¿por qué la espalda que le dio a un pueblo que se le sirvió, independientemente de su conformidad? ¿Cuáles fueron quizás problemas? Se cometieron errores. Uno o dos. Pero no podemos ahora, y menos en medio de un proceso de competencia, nosotros coger esos errores y hacerlo público. No, te digo que nosotros lo hagamos hacer la introspección, pero se hizo la evaluación. Se hizo. Vimos. El pueblo puede saber que se hizo. Se hizo. De conexión con la población, aislamiento de los funcionarios respecto a funciones específicas de atención. Ya los mismos miembros del partido. La propia represa que había en la organización política, el hecho de que la mayoría de los dirigentes del partido eran al mismo tiempo funcionarios del Estado, y esto implicaba que el partido pudiera jugar una dinámica de contrapeso. Todo eso lo analizamos y lo hemos ido corrigiendo sobre la marcha. Y yo te puedo decir que hoy, año y medio de iniciarse ese proceso, tenemos un PLD renovado. Renovado en sus ideas, en sus mecanismos y métodos de trabajo, en su conformación, que no permite ir ya el próximo año a una competencia, con las demás fuerzas políticas, retando al partido que provisional o provisoriamente alcanzó el primer lugar en el favor popular. Yo te puedo decir que hoy el PLD en el territorio nacional está reconformado, reconstituido y que sigue siendo una fuerza, la fuerza determinante en la política nacional. Naturalmente, que todavía faltan casi dos años para las elecciones, tendremos que ver el curso de ese proceso, tenemos un gran desafío hasta el 16 de octubre. De eso vamos a hablar en el tercer bloque. Ahora yo quería aprovechar, profesor, a propósito de ese reforzamiento. ¿Ustedes entienden y sus números le dicen que el PLD está en condiciones de ganar las elecciones, por ejemplo, si fueran hoy del 2024? Te respondo ahora. Sí, repóndame, si fuera hoy el 2024, ¿cómo están esos números? El partido está en una ruta ganadora de un partido que obtuvo un 35%, 35.7% de las elecciones y que salió con una extinción importante de un líder que fue tres veces presidente de la República, que ha conformado también un partido, que participó en ese proceso, no tuvo el cabal de votos, pero han estado jugando su rol y su papel, al igual que nosotros, en el camino del crecimiento. Entonces, ante esa realidad, el PLD está en la ruta que nos permite retornar al poder en el 24, con un partido fortalecido, renovado, mostrando el legado, sobre todo esa gestión de los últimos ocho años, y contrastándola con un gobierno que no ha dado pie con bola. Profesor, en caso de que por cualquier razón del mundo esos números no cuadraran, y hay una segunda vuelta, ¿con quién, usted entiende, pudiera ir el PLD unido? ¿PRM o Fuerza del Pueblo? Mira, nosotros estamos por arrebatar el primer lugar al PRM, estamos en la ruta de ello. Ahora, es probable que si hay tres tercios en un proceso y esos tres tercios tienen alguna fuerza, como refrenan las encuestas hoy, hay una segunda vuelta. Ya, para esa segunda vuelta, primero, lo que había que clasificar en la primera. O sea, nosotros vamos por la clasificación, y una vez clasifiquemos innegablemente que en el caso nuestro tenemos un terreno fértil, y es reencuentro de la familia peredista. Pero, naturalmente, hay que esperar los acontecimientos y quién clasifica para esa segunda vuelta. Con los hijos de Bosch. Bueno, con los hijos de Bosch al frente. Volvemos en breve. Llegando ya al final del programa, agradecemos de nuevo su participación. Y aquí está el profesor Melanio Paredes, que él ha estado yendo a los medios y fundamentalmente, profesor, yo le he visto hablando de la consulta del domingo 16 y no queda claro qué es la consulta y qué va a pasar con el que se elija. Pero, profesor, hay muchas cosas diciéndose de esa consulta, que si gana Margarita y que no es Margarita, se está diciendo que hay un lío con un algoritmo para que gane Margarita aunque gane Abel. Pero vamos a hablar de algo. ¿Qué es por fin? ¿Qué es lo que se va a elegir? ¿Es un candidato para el 23 volver a lo mismo o ese mismo será el candidato del 23? Hay muchas cosas que aprender. Lo que pasa el 16 de octubre en esa consulta ciudadana del Partido de Liberación Dominicana va a ser determinante en los resultados electorales de 24. O sea, lo primero es eso. En los resultados electorales de 24 nacional. Nacional. No a lo interno del PLD. No nacional. O sea, el salir bien de ese proceso, identificar nuestra candidatura el 16 de octubre, va a cambiar todo el panorama político que hemos tenido hasta ahora. Porque habrá un PLD ya con una candidatura definida que va ya a salir del mercado electoral a competir con dos candidatos también ya definidos. Porque es innegable que Luis Abinader se intentará la repostulación y que en el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández será su candidato natural. Eso está descontado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer el próximo 16 de octubre? La consulta del 16 de octubre es una acción políticamente conveniente y legalmente protegida. Explíqueme eso. En esa frase lo dice todo. Políticamente conveniente porque cuando tú ahora, cuando se realizan encuestas, los votos de las figuras peleaditas se dividen, se dispersan, hasta Danilo Medina y a Gonzalo que no están participando en este proceso aparecen en las encuestas, marcan porque la gente no está claro. Y hay gente por donde no saben que la elección ya pasó. Y hay seis aspirantes que innegablemente, hay varios de ellos que tienen la fortaleza, que entonces los votos se dispersan. Y cuando le preguntan a un elector con quién está de acuerdo, bueno, el que está con Margarita y le preguntan en otro escenario no va a votar por Abel, ni por Domínguez Brito, Luis de León o Marisa o Karen. Y así sucesivamente. Si se ponen a competir al PLD con figura, con una figura frente a Binader y a Leonel, entonces ese voto se ralentiza, se disminuye porque el otro aspirante está esperando que le pregunten por el de él. Bien, ¿por qué yo digo que es un proceso políticamente conveniente? Porque es al PLD que le conviene que desde ahora a dos años casi de las elecciones identifiquen con qué figura nosotros vamos a competir en el 24. Si no lo hacemos, entonces eso da espacio a que otras fuerzas opositoras y el propio gobierno nos tomen ventaja. ¿Tuvieran estar en el PLD considerando a Leonel Fernández muy fuerte, teniendo que prepararse años antes? ¿Y luego al presidente Luis Abinader muy fuerte teniendo que prepararse años antes? Porque ellos son los dos líderes. Los expresidentes son figuras, están ahí, tienen su tasa de aprobación, su tasa de rechazo por son expresidentes, han hecho mucho bien, han estado identificados por la población, entonces eso presenta una dificultad cuando tú presentas candidaturas nuevas. En el caso de Danilo Medina no puede participar porque te han pedido por un transitorio de la constitución y entonces eso le impide participar. Entonces tenemos que ir por nuestras mejores cartas y es por eso que están compitiendo con muy buena perspectiva. Margarita Sedeño que fue vicepresidente de la República, primera dama, Abel Martínez que es alcalde de Santiago, Francisco Domingo de Brito que tuvo varias funciones en el tren gubernamental, Luis de León conocido profesor de la fuerza bochista, Karen Ricardo legisladora y que manejó también el tema municipal dentro del partido y Marisa Hernández que fue ministra de trabajo. Entonces conviene que el partido identifique a una de estas seis personas como la carta que el liderazgo del partido presentará en el Congreso o convención ordinaria en el 23 conforme establece la ley. Pero ¿por qué digo que es una acción legalmente protegida? Porque si Víctor Tineo o Manuel Escalante se quisieran presentar a la candidatura por el PLD en el 23 están en perfecto derecho de hacerlo. O sea que se podría impugnar ese acto. No, se podría impugnar no. Tenían que competir con que nosotros señalemos. ¿Cuál es la decisión del comité político y del comité central? Nosotros vamos a respaldar en el evento que institucional y legalmente presentemos en el 23 al que escojamos el 16. Si es Margarita Sedeño que se escoge entonces presentaremos y todo el mundo marchará de estar incluidos los cinco aspirantes restantes porque han firmado un pacto y entonces todos iremos a la convención ordinaria de octubre del año que viene con esa candidatura. O sea que en octubre del año que viene no va a haber vamos a decir primaria sino va a haber una competencia si aparece otro que quiera participar sino de consenso presentaremos conforme los plazos de ley esa candidatura de manera que ahora lo que hacemos es identificar a esa candidatura y presentarla formalmente el próximo año con eso no violentamos nada ni violentamos derechos fundamentales de todo el que quiera participar derecho a elegir y ser elegible el que no quiere elegir ahora no elige lo que la ley no prohíbe está permitido entonces cómo vamos a llevar a cabo ese proceso que es muy importante y fíjate que no quiero venirte a hablar de inclinación ¿por qué? porque lo fundamental de todo el liderazgo político es salir bien de ese proceso y pero usted no ha mencionado a Margarita como cinco veces sí pero no le mencioné a Bel y mencioné a Domínguez Brito lo he mencionado a todos entonces ¿cuál es el el desafío importante que tenemos? que tenemos que salir unificados de ese proceso o sea el tramo del 19 no puede tener ningún asomo en este proceso y por eso la junta que entendió que este año no era el plazo que establece la ley para meterse en competencia interna sin embargo accedió a una petición que nos ofrezcan los equipos electrónicos que se utilizaron en el pasado y que debían haberse utilizado en las elecciones de febrero y por un problema de que no se aplicó gestión de calidad a esos procesos no se hizo una prueba antes entonces apareció que por cinco o seis máquinas pararon ese proceso de manera irresponsable muy irresponsable sin consecuencia para nadie negativa para el PLD entonces la junta nos facilitó tres mil de esos equipos nosotros no vamos a una consulta con los cuatro mil y tantos recintos que tiene la junta central electoral porque los partidos a pesar de que es nacional siempre para una población más limitada ahora vamos con un padrón semiabierto de seis millones noventa y siete mil electores que son todos los que no están en el padrón del PRM ni el padrón de la fuerza del pueblo si se hizo la segregación del lugar están además cerca de alrededor de un millón de miembros que hemos validado en el proceso de organización interna ¿por qué deciden involucrar a quien no es miembro del PLD? porque es una consulta ciudadana y a nosotros nos conviene que muchos ciudadanos dominicanos frustrados con estos dos años de gobierno de Luis Abinader vuelvan a nuestra fila se reencanten con nosotros miren hacia el PLD porque cuando un gobierno lo hace mal el primer referente es el gobierno anterior y entonces nosotros estamos tratando de reencantar esa parte de la población que nos dio la espalda pero además Manuela además en esas elecciones del 5 de diciembre en el que el ex presidente Fernando tuvo una votación de un 5% Gonzalo Castillo un 35% más de un millón de electores que votaron por el PLD no lo hicieron se abstuvieron entonces nosotros podemos ir a buscar ese caudal de voto reencantándolo y queremos que se entusiamen a votar el 16% hay una aplicación que está en todas las plataformas usted simplemente tiene que introducir su cédula en esa aplicación y le dice exactamente Melanio vota en la escuela Guatemala en el sector es con boleta o es digital a eso voy hay 3000 máquinas que nos facilitó la junta central electoral nos hemos identificado 1589 recintos y 2732 comisiones o centro de consulta ahí se integran comisión de centro de consulta CCC es la denominación que son las CCC son las mesas electorales equivalente a mesas electorales como no son unas elecciones sino una consulta ciudadana entonces habrá en cada una de esas 2732 mesas de consultas una máquina electrónica para que el ciudadano que se presente militante o no del PLD no de otro partido militante o sin militanza partidaria pueda escoger en esa boleta electrónica las 6 las 6 opciones que tiene de los 6 aspirantes 3 hombres y 3 mujeres simplemente de esos 6 aspirantes a las que se conoce a nivel nacional a Margarita eso se preparó por favor yo había dicho había dicho en alguna de mis intervenciones que Margarita Cedeño no necesita carta de presentación su rostro y su nombre ya de por sí la es reconocida genera pasión genera emoción por su ejercicio en tanto en como primera dama como sí y en solidaridad correcto y además también este en términos de tasa de aprobación era que siempre el presidente compite los demás candidatos no pudieran decir que todo ese sistema y esa estructura y esa estrategia se pudo haber dado por Margarita por eso mi insistencia en edificar más que venir a hablar de la simpatía por una candidatura es de generar la confianza en el electorado del partido de liberación dominicana electorado general del país que tengan la certeza de que será un proceso tecnológicamente bien cuidado está bajo control ya esas máquinas han sido auditadas por una compañía externa con el concurso de cada uno de los representantes técnicos de los seis aspirantes más la CONAP que es la organización la comisión que preside la Argentina del Mando tuvieron un representante chequeando y lo están se contrató una nave donde se ha hecho la verificación de que esas máquinas están ready se ha utilizado el término ready porque se está haciendo también en la propaganda listo se auditaron esas máquinas y en este momento y hasta quizás la próxima semana se estará incorporando el software un software también contratado por el partido con una compañía privada que garantiza la votación que tú marques y al mismo tiempo cuando tú marcas un candidato te va a generar un voucher o un recibo físico de esa votación un proceso de conteo de conteo y un proceso de transmisión de resultados entonces eso garantiza ¿cuándo nos vamos a enterar de esos resultados finales? a las 5 de la tarde del 16 se estará emitiendo a las 5 el boletín 0 y es probable que ya a las 8 o 9 de la noche sepamos quién ganó la consulta profesor un liderazgo fuerte como el de Danilo Medina en el PLD Rey Batuto y Constitución ¿está Danilo Medina preparado para que de alguna manera quien le gane tanto el 2016 como cuando se rectifique en el 23 se automáticamente ocupa el liderazgo ¿está Danilo Medina vamos a decir mentalizado para ceder ese liderazgo? yo formo parte de una instancia del comité político y una comisión de seguimiento y te puedo garantizar que está garantizado el arbitraje y un arbitraje que va a operar de manera independiente o imparcial frente a las legítimas aspiraciones de cada aspirante y ese liderazgo está detrás del proceso y ese liderazgo encabezado por Danilo Medina el 17 de octubre estará detrás de la candidatura que resulte escogida el 16 de octubre para conjuntamente con esa recorrer el país y retornar al poder en el año 2024 o sea que no es cierto que él tiene una situación armada que él está forzando la situación para que sea Margarita y que si es Abel él no le cede Abel es imposible es imposible que se pueda hacer insisto ahora esta semana participamos de un almuerzo que tuvieron los seis aspirantes con esa comisión de seguimiento viendo todos y cada pregunta cada cuestionamiento cada aprehensión que pueda haber se responde en la CONAT y la CONAT a nivel nacional y esas CCC están conformadas en todo y cada uno de esos tratamientos a nivel municipal a nivel de municipio y a nivel de mesa por representantes de cada uno de los aspirantes bien el país necesita que el PLD quede fortalecido en todo lo que tengan que hacer para política e institucionalmente ser una de las fuerzas nacionales no nos equivoquemos todos los dominicanos debemos desear que el 16 de octubre ellos salgan bien así que aspiramos a eso profesor y será así gracias